Si no te preguntas ¿Qué estás haciendo esa persona? ¿Dónde está esa persona? ¿Y qué va a ser amigo? ¿Qué fue de esa persona? Vamos a hacer más romántico para todos ustedes amigos y amigas Creo que después de ti no volveré a enamorarme Porque contigo era tan feliz que no podía olvidarte Pienso que después de ti para ti no va a ser fácil Aunque repites que no me quieres Siempre vas a recordarme Durmiste con tus pasados Porque me busqué Y recibe tu corazón y da luz Después de tu cuerpo empezar a estallar Siempre son mis caricias que tus sueños Luchando el tristeza de tu felicidad Y yo estaré igual que tú después de mí Después de ti Después de ti Después de ti Después de ti Y se te hagan Y yo estaré igual que tú Después de ti Después de ti Y yo estaré igual que tú Tu eres el niño Y yo estaré igual que tú Tu eres el niño ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!